Buenos días. Bienvenidos todos a la Biblioteca Nacional de España, que es su casa y la casa de todos, para celebrar hoy una jornada con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Yo soy Rosario López de Prado y soy la directora técnica de la Biblioteca Nacional. Él es Alfonso Muñoz Cosme, del Instituto de Patrimonio Cultural Español. Y deberíamos contar entre nosotros, según el programa establecía, con doña Consuelo Vázquez, que procede de la Comisión Nacional Española ante la UNESCO, la representante. Sin embargo, nos acaban de decir que doña Consuelo ha tenido un imprevisto y ha tenido que regresar a París en el último minuto, por lo cual se ha disculpado con nosotros y, bueno, ya supongo que nos hará llegar su presentación, aunque en realidad su presentación era cortita. O sea, que quiero decir, no se van a perder ustedes una ponencia, solamente una presentación y, por supuesto, la presencia física de la UNESCO. Digo física porque detrás de todo esto está la UNESCO, naturalmente, y aunque no tengamos aquí a sus representantes, sí que tenemos el apoyo y la fuerza de la UNESCO. Disculpen. Hoy vamos a tratar desde distintos aspectos y desde distintos puntos de vista de una cuestión que en la Biblioteca Nacional es fundamental, que es el patrimonio audiovisual. El patrimonio audiovisual es uno de los patrimonios con más fuerza que tenemos que gestionar actualmente y también uno de los más problemáticos. Los problemas del patrimonio audiovisual empiezan por la propia definición de qué es un audiovisual, que es algo en lo que los expertos se ponen de acuerdo. Es imagen, es sonido, es imagen y sonido conjuntamente, por separado. No voy a hacer aquí una tipología de lo que puede ser un audiovisual, porque realmente ya se acabaría la jornada haciendo el desarrollo de esto, pero me estoy refiriendo solo a la tipología, no ya a los soportes. Si entramos en el mundo de los soportes, desde digitales, fotoquímicos, electrónicos, etcétera, pues nos metemos en otro mundo tan complejo que realmente sería otra jornada diferente. Insisto, solamente para enumerarlo, como bien saben muchos de los que están aquí con nosotros. Por tanto, la primera característica que a mí me parece que identifica a los audiovisuales es la complejidad en su clasificación y en su identificación. Pero esta complejidad, a su vez, le ha permitido una flexibilidad y una capacidad de permeabilización de la sociedad que ha terminado por llegar a todos los rincones, a todas las personas y a todos los puntos del mundo. Y realmente, en el siglo XX, digo el XX porque el XXI todavía no sabemos qué será lo que lo defina, para mí, si hay algo que lo define, es la expansión del audiovisual. Ni la guerra, ni los avances espaciales, nada ha calado tanto como el audiovisual. Si ustedes piensan que estoy exagerando, piensen dónde nos llega una emisora de radio. ¿Quién no tiene una cámara fotográfica o quién no ha visto la televisión? Vemos los campos de refugiados en el último rincón de África y están oyendo una emisora. Luego, el audiovisual ha sido realmente lo que ha marcado al siglo XX. A todas partes ha llegado el cine, a todas partes ha llegado la voz humana grabada, la música, a todas partes ha llegado. Esto nos hace depositarios de un patrimonio, de un valor incalculable, porque, primero, es el que más lejos ha llegado y el que más ha identificado al siglo XX, porque, además, no solamente ha superado las barreras del idioma, sino que ha superado una cosa tan difícil como el analfabetismo. Un analfabeto puede no leer, pero sí puede escuchar la radio o ver la televisión. Pero es que, además, el audiovisual ha sido el canal de transmisión de información más real. No sé si más fiable, porque puestos a tergiversar, podemos tergiversarlo todo, pero sí más real. El que ha sido capaz de reflejar la realidad de una manera más exacta. Con estas dos características, yo creo que son suficientes como para que realmente seamos conscientes de que el valor de todo el patrimonio audiovisual es un valor extraordinario, un valor que supera cualquier otro, cualquier tipo de evaluación, porque realmente esto tiene un valor incalculable, es que aquí realmente es incalculable. Naturalmente, esto exige una serie de prestaciones también especiales, desde unos… No voy a decir unos especialistas, sino una variedad de perfiles de especialistas que sean capaces de tratarlo, que garanticen su preservación y que garanticen, además, la posibilidad de lectura. Una serie de instrumentos que garanticen también que esa lectura es posible, que es uno de los problemas que más nos acucian. Y, por supuesto, también una serie de documentalistas que sean capaces de catalogar, identificar y dejar listo esa masa de información para su recuperación precisa y sin ruido, porque, naturalmente, tal cantidad de información genera también una gran cantidad de ruido. Esto es la Biblioteca Nacional que todo el mundo identifica con libros, pero que no todo el mundo identifica con patrimonio visual. Para nosotros es un doble reto, en primer lugar, por lo que acabo de decir, y, en segundo lugar, porque necesitamos que se identifique que también eso es patrimonio cultural y patrimonio documental. Por eso, nosotros hoy estamos interesados en la celebración de esta jornada y estamos contentos porque hemos visto que ha sido un éxito, que hay mucha gente que ha venido y muchos que se han quedado sin venir, a pesar de que ya teníamos el aforo completo. Y, realmente, esperamos que colmen sus expectativas, porque, de verdad, que merece la pena. Muchas gracias y bienvenido de nuevo. Tiene la palabra don Alonso Muñoz Córner. Gracias. Ante todo, quiero felicitar a los organizadores y a la Biblioteca Nacional por la celebración de esta jornada de patrimonio audiovisual. Creo que es un tema muy oportuno para tratar, también muy extenso y con mucha riqueza de distintos ámbitos y de distintos significados. Yo, claro, desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España lo miramos sobre todo desde el punto de su valor patrimonial y de su preservación, su conservación y su transmisión a las generaciones futuras. La verdad es que la extensión del campo patrimonial ha sido tan grande en las últimas décadas que ahora nos encontramos con un universo de patrimonio que prácticamente coincide con nuestro universo conocido. Hemos tenido una experiencia de que ese patrimonio que hace dos o tres décadas estaba más o menos limitado y concreto, ha ido extendiéndose en una especie de… como el universo se expande continuamente y ahora mismo es patrimonio todo lo que nos rodea, es la ciudad, el territorio, el paisaje, el patrimonio inmaterial, prácticamente toda la producción humana y también la no humana es patrimonio. Y esa ha sido una experiencia fantástica e inédita en la historia de la humanidad, porque eso significa que la sociedad se ha tomado conciencia de que todo lo que le rodea de alguna forma le pertenece y tiene, por lo tanto, el derecho de conocerlo y disfrutarlo y también el deber de preservarlo y conservarlo. Pero, claro, la tarea de esa conservación y esa protección para un universo patrimonial tan amplio es muy árdua y difícil y especialmente difícil en el patrimonio cercano, en el patrimonio reciente. Es mucho más difícil conservar nuestro presente que conservar nuestro pasado, en parte porque para conservar nuestro pasado ya llevamos mucho tiempo desarrollando instrumentos, desarrollando métodos, desarrollando técnicas, pero para conservar el patrimonio reciente no nos sirven los antiguos métodos. Esa metodología de la conservación a través de intervenciones de conservación y restauración, hoy en día ya no sirve para el patrimonio contemporáneo, que tiene ese carácter efímero. Todo lo que producimos ahora mismo es algo de muy corta duración. Nuestra arquitectura está pensada para que dure 50 años. Nuestros periódicos duran también más o menos eso y mucho menos duran los soportes digitales, fotocopias, fax, etcétera. Desaparecen a una velocidad enorme. Entonces, tenemos una producción en la sociedad de la información, una producción enorme de patrimonio escrito, audiovisual, de todas maneras, pero muy poco de eso está llamado a permanecer mucho tiempo. Es mucho más fácil conservar un libro del siglo XVI que un periódico actual. Eso está clarísimo. Hay muchos que dicen que los historiadores del futuro se van a encontrar en nuestra época con un vacío misterioso porque todo lo anterior perdura y, sin embargo, lo actual desaparece a una rapidez vertiginosa. Hacer frente a esa desaparición de lo que producimos, de nuestra cultura, de nuestra información, es un reto muy difícil, es una labor titánica. Hacer frente, primero, por la cantidad de patrimonio que estamos produciendo continuamente, por otro lado, por su carácter efímero. Y los instrumentos que manejábamos ya no nos sirven. Ahora ya no tenemos que pensar en esa metodología de restauración, sino en otros instrumentos, la conservación preventiva, la investigación, la documentación, la difusión. Son nuevos instrumentos desde una visión de gestión global del patrimonio que va más allá de esa conservación y restauración clásica y que son las que van a posibilitar para el futuro, la conservación de una parte de ese patrimonio tan ingente que estamos desarrollando. Además, es muy curioso comprobar cómo el patrimonio audiovisual y el patrimonio creado con la reproducibilidad técnica se consume rápidamente, mientras que durante generaciones y durante siglos la memoria oral y la memoria colectiva ha mantenido muchas cosas. Era, al final, mucho más fiable la transmisión oral que nuestra transmisión técnica, que es mucho más frágil, mucho más vulnerable. A nosotros, desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España, nos preocupa mucho el patrimonio contemporáneo y el patrimonio audiovisual, precisamente porque no hay métodos para conservarlo, para fijarlo, para transmitirlo, porque hay que innovar continuamente para hacerlo. Y, por ello, hemos puesto en marcha un Plan Nacional de Patrimonio del siglo XX. Con el tiempo tendrá que extenderse al XXI, pero, bueno, por ahora, con poder conservar lo del siglo XX, nos damos por satisfecho. Ese Plan Nacional quiere abordar la enorme problemática del patrimonio reciente. Los planes nacionales son instrumentos de gestión compartida entre todas las administraciones y también otras entidades públicas y privadas para, desarrollando una metodología común y coordinando las actuaciones, poder hacer frente a los retos que plantea la conservación del patrimonio. Este Plan Nacional de Patrimonio del siglo XX, en el que participa la Administración General del Estado, participan las comunidades autónomas, expertos independientes en su redacción y también todas las asociaciones, fundaciones, etcétera, se plantea fundamentalmente tres campos. El arte contemporáneo, la conservación del arte contemporáneo es un problema muy difícil por su versatilidad, por su enorme diversidad de materiales, de técnicas, etcétera. La conservación de la arquitectura contemporánea, también un problema difícil por también la gran cantidad de materiales, por el propio carácter efímero de la arquitectura que hemos creado y que estamos creando. Y, en tercer lugar, los nuevos soportes, todos los soportes de información que se crean en el siglo XX, en el que ahora está nuestra historia reciente y que vemos cómo rápidamente se quedan obsoletos, no se pueden reproducir, se deterioran, se destruyen y perdemos con ello toda la información, perdemos con ello toda nuestra historia. Esos tres campos son los que estamos abordando desde ese plan, que precisamente hoy tenía la reunión constitutiva de la comisión. Hemos tenido que cambiarla porque varios de los especialistas que iban a venir están aquí en las jornadas, entonces la haremos el día 7, lo cual nos parece muy bien, porque es señal de que estamos en sintonía tanto el Plan Nacional como la celebración de estas jornadas. Y ahí queremos desarrollar ese instrumento que será un punto de encuentro, porque para hacer frente a ese reto de la conservación del patrimonio contemporáneo y del patrimonio audiovisual, yo creo que, en primer lugar, tenemos que trabajar todos juntos. Es una tarea que nos desborda, no se puede abordar desde una administración o desde un equipo o desde un investigador. Hay que hacerla trabajando en red todas las administraciones, todos los que pueden colaborar, porque es una tarea que realmente nos desborda. Por otro lado, hay que innovar, no nos sirven las metodologías, las técnicas y los instrumentos utilizados hasta ahora. Entonces, tenemos que crear nuevos. Es un reto apasionante, pero difícil. Y luego, finalmente, una cosa que a mí me parece muy importante. El campo de patrimonio se ha extendido tanto y la problemática es tan compleja que no se puede abordar desde la Administración, desde los poderes públicos. Hay que responsabilizar a toda la sociedad en la conservación, en la transmisión, en la protección del patrimonio. Que toda la sociedad lo sienta suyo y que toda la sociedad se sienta responsable de que ese patrimonio perdure, se transmita a las generaciones futuras y siga siendo parte de nuestra vida, de nuestra historia y de lo que somos. Nada más. Muchas gracias. Aplausos